La gente está como loca diciendo, nos van a quitar las contraseñas, nos van a quitar nuestra cuenta, Facebook se va a cambiar de nombre, vamos a perder todos mis seguidores, decía otra persona que conozco ahí, en fin. No, 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 no pasa nada, todo va a seguir tal cual, pueden estar tranquilos. En el estudio Juan de Ávila, nuestro especialista en tecnología, es jueves, jueves de verde, ¿no? Pero no es de jueves de tecnología, Juan. No, Juan José, ¿cómo estás? Por lo regular es miércoles de tecnología, es amarillo, y los jueves me he visto de verde. Claro, y es que le llamamos de nueva cuenta a Juan de Ávila, muchas gracias por atender nuestro llamado, Juan, por el tema de Facebook, el día de hoy Mark Zuckerberg hace un anuncio que llama mucho la atención, que paralizó todo el mundo, y es que le va a cambiar de nombre a esta red social, ahora se va a llamar Meta, es lo que tengo entendido, ¿verdad? Bueno, más o menos así. A ver, explícanos. Facebook se va a seguir llamando Facebook. Ok, no hay cambio. Lo que cambia de nombre es, vamos a decirlo, la razón social de la empresa, o sea, ahorita Facebook es dueño de muchas cosas, Instagram, Whatsapp, el mismo Facebook, Oculus, que es un tema de, son unos goggles, unos lentes especiales que te hacen vivir la realidad virtual. Ahorita lo que va a pasar es que Meta es la empresa principal y Meta ahora es dueña de Facebook y Facebook sigue siendo dueño de Whatsapp. O sea, es una, es una, es una reestructura corporativa. La red social Facebook se sigue llamando Facebook. Y se llamará Facebook. Y se llamará Facebook. Seguirá siendo gratis. Todos los usuarios que estamos en Facebook, que tenemos nuestros amigos en Facebook, ahí está todo tal cual. Eso no se va a modificar. A lo que le está apostando Mark Zuckerberg y la empresa Meta es a este, este boom y este crecimiento que ha habido en la realidad virtual que, básicamente, estos goggles. Sí, que los fabrica HTC, fabrica el Vive, ellos fabrican Oculus y hay otras marcas de, de, de goggles, pero es increíble lo que han logrado hacer con la realidad virtual. Por ejemplo, hay despachos de arquitectos muy prestigiosos que tienen unas supercomputadoras donde te ponen, en donde diseñan tu casa y te ponen estos lentes. Entonces, tú puedes ver tu casa, cómo va a ser en realidad un martes 4 de noviembre a las 8 de la noche lloviendo. Lo puedes ver, lo puedes vivir y, y eso está increíble. Entonces, el metaverso está, está ahorita así, lo que quiere hacer Mark Zuckerberg y lo que va a hacer es, haz de cuenta, va a llevar esto a la parte más práctica, más barata. Ellos ahorita tienen unos lentes que se llaman Oculus y cuestan 300 dólares y no necesitas computadora, no necesitas nada. Los pones a cargar, te pones los lentes y ya estás jugando en realidad virtual. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues que vas a poder tener, haz de cuenta, una oficina virtual para el teletrabajo. Vas a tener espacios de entretenimiento y espacios de juegos. O sea, le están apostando al mundo virtual, pero en algo que se llama inmersivo. O sea, estás ahí. Está medio piratón el concepto, pero les va a ir muy bien. ¿Por qué? Pues porque tienen los usuarios, tienen los recursos, la intención muy marcada de hacerlo. Lo van a lograr, lo van a hacer. Y creo que el cambio de nombre, no sé, es que Facebook no cambia de nombre. Simplemente la empresa, esta empresa meta, va a ser ahora la dueña, la subsidiaria de los otros. No va a pasar absolutamente nada. Todo va a seguir igual. Nadie tiene que asustarse. Seguramente les van a empezar a llegar correos falsos de, ay, como Facebook va a desaparecer, píjale aquí, dame tu contraseña, no es que... No le hagan caso a ningún correo de nada. A ninguna cadena de esas, ¿no? No, no va a pasar nada. Simplemente, pues, ahora se van a adueñar del tema de, o traen la idea de adueñarse y de ser los preponderantes en tema de realidad virtual. Y ya como yo veo las cosas, seguramente lo van a lograr. Curiosamente, las acciones de Facebook tienen seis meses yendo a la baja. O sea, el 29 de abril costaban 6,616 pesos y ahorita cuestan 6,400 y su tope máximo fue el 30 de agosto con 7,600. O sea, las acciones en los últimos seis meses han estado bajando un poquito por la incertidumbre que daba Facebook, este, Max Zuckerberg al anunciar un cambio importante en su empresa. Pero esto de aquí a otros dos o tres meses va a cambiar. Y si el público ve con aceptación el tema del metaverso, que sí lo va, sí lo van a ver con aceptación. Porque los lentes, estos de realidad virtual, durante la pandemia se vendieron muchísimo, pero mucho. O sea, aumentaron su venta a un 400, 500%. No es que se vendan muchísimos porque no son tan baratos. Los de Facebook, sí, esos están bien baratos. Cuestan 300, 350 dólares. Pero los otros son más caros. Y aparte ocupas una compu que tenga una tarjeta de video. Y todas las tarjetas de video están por los cielos porque las usan para minar. Y es otro asunto. El hecho es que, para darle certidumbre a nuestras radioscuchas, no se preocupen, lo que cambia es el nombre. Pero Facebook.com, en donde tú subes las fotos de tu familia y cotorreas con tus cuates, no va a sufrir absolutamente ningún cambio. No, no, es que la gente estaba asustadísima. Va a seguir siendo gratis. Es que el 28 de octubre va a ser un caos en Facebook, van a cambiar todas las políticas, va a ser muy extraño. Fíjate que, quién sabe si tengamos cuenta de Facebook, nos van a bajar todas las fotos. No, no, no. Era una locura lo que se decía. Todo, todo está ahí. De hecho, estamos ahorita transmitiendo en vivo en Facebook. En Facebook, sí. Que nos sintonicen y nos compartan. No va a pasar nada importante. Sigue siendo y va a seguir siendo gratuito. No hagan caso a ningún correo o WhatsApp o mail que te llegue diciendo, ¡Ay, lo que pasa es que necesitamos reafirmar tu contraseña y verificar que existes y que lo estás usando! Eso pasa. Estos correos de estafa llegan siempre que hay un cambio importante en alguna empresa. No hagan caso. No va a pasar nada. Su Facebook está seguro. Todas las fotos de tus tías y todas las fotos de tus... Ahí están bien. No va a pasar nada. Simplemente, Meta es una empresa que ahora va a ser la dueña de Facebook, pero sigue siendo de Mark Zuckerberg. Es exactamente lo mismo. Hay que estar muy al pendiente de los anuncios que va... Bueno, el anuncio ya lo dio. Hay que estar muy al pendiente de ver qué es lo que realmente va a ser con la parte de Oculus. Fíjate, ¿qué tan importante es Oculus que en aquel apagón que hubo de WhatsApp, Facebook e Instagram, que yo dije en estos micrófonos que lo habían hecho adrede y que mucha gente me dijo, ¿cómo crees? Bueno, qué chistoso, Oculus no se cayó. Y es de ellos. Y está en los mismos servidores, está todo. Entonces, les importa mucho y le están apostando a la realidad virtual porque no es el futuro, es el presente. Ya llegó y llegó para quedarse y ellos tienen los recursos para abaratarlo. ¿Por qué te dan los gogles tan baratos? Pues porque tienen cámaras, entonces, y te oyen y está increíble, está muy padre. Y están utilizando toda esa información, pues para poder vender aún más métricas y más datos y más cosas. Entonces, les repito, su Facebook sigue tal cual. Esto de meta... Es para controlarlos más. Es para ofrecer un servicio de realidad virtual bien padre, a cambio de que todavía no sé. Tú sí sabes. Tú sí sabes, Juan. Pues cuando algo es gratis, el producto eres tú. Eres tú, exactamente. ¿Y qué es lo que van a hacer? Pues nada, porque todo lo que hizo hoy fueron anuncios de ideas y de cosas muy padres que quiere hacer. Pero hoy ni meta existe, ni hay un metaverso, ni hay nada. La idea de todo lo que quiere hacer está muy padre. Lo va a lograr porque, te repito, tiene todos los recursos económicos y tecnológicos para hacerlo. Vamos a ver qué pasa. Se va a poner interesante. Yo no soy muy fan de la realidad virtual, pero David, que es el encargado del área de laboratorio de Compudipot, él es mega fan de estos temas. Entonces, para mí no es nada nuevo gracias a él, porque él todas las semanas se actualiza y me platica de cómo va esto de la realidad virtual. Y la verdad es que simplemente es esto. Facebook ve una oportunidad de negocio, tiene dinero, tiene tecnología, va por ella. Esto no va a pasar nada. Pues muchas gracias por explicarnos esta situación, Juan. Ya podemos comer a gusto, ya podemos dormir a gusto. La gente está como loca diciendo, nos van a quitar las contraseñas, nos van a quitar nuestra cuenta. Facebook se va a cambiar de nombre. Vamos a perder todos mis seguidores, decía otra persona que conozco ahí. En fin. No, 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 no pasa nada. Todo va a seguir tal cual. Pueden estar tranquilos. Muchas gracias por el espacio. No, no, gracias por aclararlas. Yo encantado de la vida. Y que no se pierdan la transmisión tan entretenida que vamos a tener el domingo. El domingo. Y digo vamos porque, no, el domingo. El domingo, sí. Porque, y digo vamos porque ya vi ahí, tengo mi acreditación. Sí, el señor Juan de Ávila basta en el Congreso. ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Qué voy a hacer ahí? Todavía no estoy seguro de qué voy a hacer ahí, pero me la voy a pasar bien. Es una sorpresa. Vamos a estar transmitiendo desde ahí y si es que ahorita la Secretaría de Salud no dice siempre no, va a salir a otro lado. Hay que esperar. Imagínate. No, no, hay que esperar. A ver si no hay un brote de coronavirus ahí en el Congreso, pero por lo pronto todo sigue en pie. 11 de la mañana inicia el acto protocolario, pero a las 10 de la mañana inicia nuestra transmisión especial de Luz Noticias. Que nos sintonicen en todas las estaciones. ¿Cuáles son las frecuencias? Tú sí te las sabes. 94.1 Culiacán y Nabolato. 95.3 Fuerte y Choix. 101.3 Los Mochis y 100.3 Puerto de Mazatlán. Y estaremos transmitiendo en vivo por Facebook y por nuestra plataforma de YouTube. Ah, pues. Totalmente en vivo. Si quieren estar bien informados de todo el tema político, porque además cambia el horario y cambia el gobierno del estado. Va a estar padre. Es un domingo de cambios. Domingo atípico. Un domingo atípico. Muy bien. Pues ahí te esperamos, Juan. Muchas gracias. Gracias a ti, José, y al público que nos hace el favor de escucharnos. Muy buenas tardes. Y seguimos con más información. Gracias. 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 Gracias.